La revista Tierra Adentro de Octubre revisa el trabajo de varios fotógrafos menores de 35 años en el reportaje titulado Revelar el Presente. Y en una crónica nos relata cómo una cervecería puede ser factor de cambio en una comunidad. Adquiere la revista Tierra Adentro de Octubre en las librerías Educal. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Tierra Adentro de Octubre